Un incendio de maleza que estalló esta mañana en un parque atlético de la zona sur fue controlado luego de horas. El incendio comenzó a eso de las once y media de esta mañana en una zona muy pastosa entre dos subdivisiones cerca de Billwood Park. El Departamento de Bomberos de Corpus Christi dice que el fuego consumió aproximadamente 30 a 40 acres de terreno, pero afortunadamente no hubo heridos. El Departamento de Bomberos de Annabelle y el Distrito de Servicios de Emergencia del Condado Nueces número 2 ayudaron al Cuerpo de Bomberos de Corpus Christi a sofocar ese incendio.